El pasado quedó atrás, es capítulo cerrado El cambio es nuestro motor para lograr lo anhelado El mañana es que nos llama y nos miramos hacia atrás El cambio siempre es la meta, en cada paso tenaz El futuro es un riesgo en blanco que el mes empezó a pintar Un cambio que no se detiene y que vamos a lograr Un cambio que no se detiene y que vamos a lograr